Como si se tratara de un mensaje divino, un rayo sorprendió al caer sobre la Basílica de San Pedro, tan solo dos horas después de que lo denunciara. El sumo pontifico explicó que el agotamiento de mente y cuerpo lo obligaron a abandonar sus tareas al frente del Vaticano. Su renuncia fue tan inesperada que tomó por sorpresa a sus más fieles colaboradores. No podemos hablar para nada de que sufra una depresión o descorazonamiento, absolutamente no. Por su edad, por la limitación de sus fuerzas, siente que ha llegado el momento de renunciar. En el Perú, la conferencia episcopal calificó la renuncia del máximo representante de la Iglesia Católica como un acto de humildad y valentía. En la iglesia, en la mañana nos levantamos con esta noticia, pero me ha servido mi oración para agradecer a Dios. El mismo Lombardi, que es el jefe de prensa del Vaticano, el mismo dijo, esto ha sido sorpresa total. El cardenal Sodano dijo, esto ha sido como un rayo, o sea, de sorpresa. Y claro, evidentemente conmociona, creo, a toda la iglesia en su sentir. Pero el pontificado de Benedicto XVI no se acabará sino hasta el 28 de febrero. En marzo, los cardenales de todo el mundo se reunirán para elegir al nuevo Papa. El cardenal Juan Luis Cipriani será uno de los electores. ¿Cómo sabemos que ellos se han elegido al nuevo Papa? Cuando en la Capilla Sixtina, por la chimenea sale el humo blanco. Si sale humo negro, quiere decir que todavía no se han puesto de acuerdo y no han elegido al Papa. Tras su renuncia a Benedicto XVI, se retirará a un monazas de Roma, donde dicen sederción y escribir sus memorias. Impresionante aquel fotógrafo que ha captado ese rayo justo en la cúpula de San Pedro el día de hoy.